¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buen día. En esta ocasión les traigo un vídeo distinto, en una fría mañana de mayo, fines de mayo ya. Miren, la nueva novedad, chaquetita Softsheet, súper calentita amigos, la estoy trayendo para la venta. Tenemos tres colores distintos, tienen cierre en los brazos, acá, acá, tienen acá en los costados y tienen en la parte de atrás. Vienen con gorro, es bien calentita, por dentro es de Micro Polar, no sé si se cansa a apreciar ahí. Son súper calentitas amigos, traen elástico para ajustar el gorro. Están bien simpáticas amigos, es la magia de la edición. Cambiamos gorro, cambiamos chaqueta, si se fijan estas son mangas largas, hay unas chaquetas Softsheet, que son, uno estira los brazos y liquean las mangas por acá. Están no amigos, son, son bien largas las mangas. Esta para que se hagan una idea, es una talla 2XL, estoy trayendo de la, bueno, ahora, actualmente, tengo LXL y 2XL en algunos modelos, pero todo es a pedido, o sea, las que tengo acá, pero si ustedes desean una talla M, yo se las puedo conseguir sin ningún problema. Como les desean, bien calentitas por dentro, cómodas, que es lo mejor, y ahora que hace frío para salir de noche, ven, que es mejor. Y este es el último color amigo, gracias a la tecnología, vamos a hacer un video cortito, espero que les guste. Y ahora les voy a mostrar la parte más importante de esto, todas las utilidades de esta chaqueta Miren, dense cuenta del detalle, los cierres, tenemos el telémetro, otro lado, podemos echar la linterna, lata de botones, bolsillos laterales, la de escuela de conejo, guardada, en el brazo, pilas para el linterno, y en el bolsillo de atrás, si van a una cacería, miren, uno bulto 75 litros de agua. Entonces, ¿qué nos estaría faltando amigos para salir a una expedición? Solo el rifle, entonces, la colgamos el rifle, tenemos nuestra chaqueta cargada con todo nuestro accesorio, y nos vamos de cacería con espada. Cualquiera de las chaquetas amigos, tiene un valor de 35 mil pesos, como les digo, es una plata que es bien invertida, porque son súper calentitas, son cómodas, y ahora que hay que cuidarse de los resfríos y todo eso, y no les vendría mal. Ustedes van a decir a lo mejor, es un poco elevado el valor, si lo ponen de otro punto de vista, no es tan elevado, ¿por qué? ¿Cuánto se gastan ustedes en una lata de botones, que al final la disparan, al menos yo, a un blanco? Y tenemos los gorritos, 5 mil pesos cada uno, tengo estos tres modelos, así que cualquier cosita les voy a dejar mi whatsapp por aquí abajo, y espero que me apoyen. Ya amigos, nos vemos en nuestro video, chau chau.